¡Suscríbete! 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 Mi alma, el mío es mi alma, el mío es mi alma Quiero ver manos, salió Mantení vuelta con la mesa, la broma de cabeza pasa sin poder a circular palabras Mantení vuelta con la mesa, la broma de cabeza pasa sin poder a circular palabras Mantení vuelta con la mesa, la broma de cabeza pasa sin poder a circular palabras Mantení vuelta con la mesa, la broma de cabeza pasa sin poder a circular palabras ¿Qué tal estamos en Valencia? Mantení vuelta con la mesa, mi parte del extranjero ¿Todos bien? Somos los de la van Y es un placer estar por primera vez en tierras valencianas artísticamente Porque yo he vivido en esta tierra algún tiempo, ya voy a andes amigos por aquí Y me apetecía muchísimo venir a presentar nuestra música aquí a la capital de Turia ¿No? ¿No dicen eso? Bueno, en caso de que os vamos a dar las gracias a todos y cada uno que estáis venido Y también a las mismas invitadas que mostréis esta noche a costa este Un aplauso de sus chaves encantadores Un aplauso de sus chaves encantadores Os damos las gracias por ser así lo que... ¡Vámonos! 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 Y te lo haces, creyéndome en reglas Las plantas en reglas en reglas Tu bello de tribunales Me levanto, tú te mudo ¡Viva! Te doy muchas gracias por ser así Y me enseñaste a quererte y a ser feliz Y distraí de mi alma sin presumir Y me cansó darte de lo que es ir Te doy las gracias por compartir Mi verdad es que me ha traído Tiene tantas palabras para escribir Me sentí bien, me voy a caer la mano cuando pienso en ti Dime cómo sufrir todos mis trabajos Y me acostumbré a tu lado Como fecha en calendario Y me acostumbré a tu día Como el triste a la noticia Como el colegio a la infancia Como amistad y conciencia Mi tristeza que hoy me ahora lo estoy Se senta de que me confía Que me lamenta y me hace dudar Me confía, me hace conciencia Me doy la gracia por ser así Me enseñaste a ver el corazón de ir Me pidaste mi alma sin fascín Me dejaste a la historia con mi fin Me doy la gracia por ser así Me enseñaste a ver el corazón de ir Que me faltan palabras para escribir Mi sentimiento y aire y armamento Cuando pienso en ti Todo el mundo va a lo que va a ir Me enseñaste a ver el corazón de ir Conciencia de mi tristeza Me escucho en el frío Y solo pienso cuando pienso en tu vida Solo pienso cuando pienso en tu vida Me doy la gracia Me doy la gracia Me doy la gracia Me doy la gracia por ser así Os damos la gracia Me doy la gracia Me doy la gracia Me doy la gracia Me doy la gracia Muchísimas gracias Es de calorcito aquí a gusto